Bueno amigos, en este último segmento nos encontramos acompañados por la señora Fran en español, Francisca Ritz. Ella es de mucha ayuda para nuestra comunidad, por eso la hemos invitado a que nos acompañe, a que nos comente de sus virtudes y de todas las cosas en la que ella puede ayudar a nuestros compañeros hispanos. Señora Francisca, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Ay, gracias, gracias. Es un grande placer. Yo hago todo que puedo para la comunidad, me gustaría hacer más, pero hay leyes, pero hago todo que puedo. Una cosa son bodas, yo hago bodas atrás del spa, cerca del mar, un lugar bien bonito. O sea que usted es notario. Sí, soy notaria pública, sí. Y puedo hacer bodas, lo hago en español o inglés y a todo tipo de parejas y todo, y bien bonitas. Aparte de eso también tengo entendido que es traductora, ¿no? Sí, claro. Soy traductora en persona en oficinas de doctores y todo eso, o lo hago traduciendo papeles. Documentos legales. Sí, exactamente. Todo tipo de la ciudadanía, de asilo político y ojalá que pronto renovar la DACA. Todas las cosas que puedo. Y también escribo cartas de poder y pongo mi sello y ya están legales. Y puedo pedir actos de nacer para niños nacidos aquí o ayudarles con el pasaporte. Diferentes cosas que puedo hacer. O sea que en general usted funciona como una gestora para ayudar a llenar aplicaciones, documentos anti-inmigración, cualquier tipo de documento legal en donde las personas necesiten apoyo por el límite del idioma y todo eso, ¿sí? Exactamente. Y hablando de idioma, doy clases de inglés o clases de español. Wow, es una caja de sorpresa, señora Francisca. Sí, antes yo empecé maestra de español, pero mucha gente no tenía mucho interés, entonces déjame tratar con inglés y mucho interés. De verdad es de mucha ayuda el servicio que usted presta. Me imagino que mucha gente ha salido beneficiada de su apoyo. Se lo agradezco en nombre de toda nuestra comunidad. Ay, gracias. ¿Cómo hacen nuestros amigos en el caso de que tengan la necesidad de acercarse a usted para pedirle apoyo, colaboración en todo esto? ¿La tienen que llamar o buscar en dónde? ¿Dónde está localizada? Yo vivo en el spa y también hago todo mi trabajo en el spa. La gente dice en spa, no dicen spa, no sé por qué, pero anyway, está al final de la calle Beach después del aeropuerto, es bien fácil encontrar. Estoy a sus órdenes 24 horas al día, 7 días la semana. No más, tienen que llamar y cuando hay máquina, no decir, oh my gosh, es una máquina que hago, tienen que dejar su teléfono. Es todo porque es el viejo teléfono de casa, no recibe texto. Entonces tienen que llamar. Y yo hago las clases bien facilitos, no deben tener miedo. Inglés para el trabajo, inglés para la vida diaria, inglés para los niños en la escuela o inglés bien facilito como Where's the coffee? Here's the coffee. Bien fácil. No hablo español en las clases de inglés o muy poco porque así se aprenden más fácil. Y también yo tengo una maestría de salud pública de la Universidad de Puerto Rico. Yo nací en Kentucky y no sabía que había gente que no hablaba en español, no hablaba en inglés. Yo pensé que todo el mundo en Kentucky hablando inglés, pero cuando descubrí el español, tengo que aprenderlo. Entonces fui a Puerto Rico a estudiar salud y después trabajé en las clínicas de los migrantes enseñando salud. Y yo empecé el primer programa de WIC que da comida a los niños. Y pues puedo enseñar a la gente la nutrición y rebajar de peso, si quieren. Ok, señora Francisca. Entonces, como lo dije anteriormente, toda una caja de sorpresas. Muchísimas gracias por acompañarnos y también por el apoyo y el soporte que usted presta a nuestros amigos hispanos. Ya saben, la pueden ubicar. Ahí van a ver también su número de teléfono. Ella está súper dispuesta a colaborar en todo lo que se necesite. Con ella vamos nosotros a cerrar nuestro programa. A decir hasta luego en una nueva y próxima edición de nuestra comunidad. Los vemos pronto. Hasta luego. Chau.